Sientes aquí conmigo? Dije milagros Ya ves, los milagros existen No Corran, corran en esta oscura gente Papá, papá Papá Te lo andas tocando Karen Si me he disfrutado estas mollejitas Me regrese el chile, están picantes Caliendo le toques el carro a la niña Es que miren Miren Está super rica y es de más Miren 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 O Y Miren Id Dayana todavía está comiendo, verdad? si, si, si nosotros nos acostumbramos a comer así en una mesa, en mesa así reunida de vez en cuando así aparte mejor a ver uno allá, uno así acomodado de... ya nos acostumbramos ya unos en la masca, otros... acomodado a su manera si a veces uno entra en la cocina, todo afuera venite si ven movido por ratito es porque porque esteis esteis y anda otra vez y anda allá vení más gracias a Dios y la caleca ahí está en el carro ve ahí anda jugando con el carrito la niña estamos comiendo amigos eh mira con unas mollejas fritas con unas mollejas fritas verdad? si por acá tengo el café que a mi no me falta mira salite pero estas mollejas como están bien tostadas están bien duras y ustedes amigos como acostumbran comer? reunidos en familia no a la mayoría comen así distanciados porque por ejemplo este todos los que trabajan las muchachas, hombres señoras, como sea que trabajan comen alejados de su familia verdad? pero cuando llegan a la siena como se han reunido en una mesa pero no se toman a la gente allá la gente de acá bueno la mayoría verdad? se comen así una vez uno come reunido cuando llega a visitar mhm por eso a veces solo una o una o dos veces al año se reúne la familia verdad? para navidad fin de año o algún evento en especial va? si y ustedes como acostumbran a comer? déjenlo ahí en el comentario si comen en familia comen solo si ven a la familia solo en las vacaciones o en fin de año es bonito reunirse toda la familia verdad? ahorita no? con permiso vamos a cambiar de puesto denle paso a la niña yo tengo una maña yo tengo una maña que siempre que como si si como con estos tres dedos siempre me los tengo que lamber me los tengo que chupar nunca se me quito esa maña por eso es que me acostumbré a comer siempre con tenedor con trinche con trinche verdad que con trinche dije uno va? si tenedor, trinche también cubierto ah cubierto chale chale quítale eso que anda Dayana van a comentar algunas madres o algunas señoras ahí de que ellas de que ellas por estar cuidando a los niños o niñas ni comen concentradas verdad? uy la niña siempre uno está pendiente y a veces tragado hacia el bocal no mi respeto para todas las madres que cuidan a los hijos es un es un cargo bien difícil la verdad pasar pendiente de los niños porque no se puede descuidar verdad? no si estas aqui conmigo? y es milagro ya ves? los milagros existen no fuera corraza en esta oscura gente va a ver 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 no va a ver una fisca electoral se metieron sentadas acostadas y la mesa jajaja ya es maña ya jaja que amajadas el piecito lo quedó tragado y es tremenda bueno y les pedimos amigos bien pero verdad aunque aburramos pero siempre les pedimos de qué y también comenten nosotros nos gusta los comentarios y responderle de acuerdo quítate yo sabía que por el carro todavía no voy a despelear ese carro y la niña que alegre la estaba molestando renegando anda ya no pobrecita la bebé me la están molestando venga mi amor no 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 ya sé que viene a pedir voy a ver una roja no 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 también rica esta molleja amigo bien crujiente rosado donde esta el azul el azul este es el azul y aquí la maña de chuparse los dedos yo cual el cafecito no debe de faltar si me he disfrutado estas mollejitas me regrese el chile es tan picante saliendo le toques el carro a la niña es que miren amigo miren esta super rica y es de más otra vez bien crujiente miren estas son mollejas de las que venden en Don Pollo mollejas fritas lo ultimo usted se la disfrutan escuchan que la viana grita es porque calé es grande el carro y calé es grande el carro Gracias a Dios Ya almorzamos Gracias Al Señor por el pan de cada día Ahora hay que seguir Laborando, verdad? Si Pinde que estoy pintando Este cuadro Es el de los Looney Tunes Miren Y también Ya voy avanzado en este En este cuadro Que es un encargo De un amigo Suscriptor Miren Vamos a finalizar este video Amigos Ya saben Denle like Y dejen muchos comentarios Adiós Adiós